Y el cambio de autoridades es un proceso normal de un sistema democrático. Quisiera subrayar este punto, es fundamental. Por eso, al igual que a ustedes, yo también me estoy despediendo del gobierno de mi grupo, del gobierno de los Estados Unidos, en pocos días. Sin embargo, la colaboración con el Ecuador va a continuar de la mano de nuestro equipo en la Baja y del próximo a la Baja. Es innegable que incluso en la adversidad están presentes las oportunidades de cambio y de progreso. Con este proyecto vamos a fortalecer aún más el sistema de justicia del Ecuador y garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades. Salgo pronto, pero salgo con optimismo, porque estoy emocionado por el trabajo que se tiene por delante. Durante mi tiempo en el Ecuador he aprendido mucho sobre sus leyes. Me he sentido decepcionado de los actos de corrupción oficial y corrupción judicial.